Yo soy Carlos Alberto Agostasua y también el Frontal Nacional, porque el Frontal Nacional es la última solución de la Francia, es por recuperar la Francia, también la política de Marine Le Pen, también la declaración del hombre, también la iglesia católica, también la libertad, también toda la seguridad que da el Frontal Nacional. Es por eso que yo le dono al Frontal Nacional, yo le ofrendo al Frontal Nacional, Mundo Sier, de 47 años, de mi vida artística. Yo vine a Maracay, yo comencé en 1968, y después yo vine a Nueva York, yo vine a París en 1980, yo vine a Jerusalén también, yo vine a Hong Kong, y yo vine a España también, y yo trabajo bien. Y yo vine a Ricardo López, Ricardo López es el presidente de la asociación de la ONG Semasaín, y él, con Semasaín, le protege y le busca el selector por el Frontal Nacional. Luis es de la Bolidí. César, de la Bolidí. Y tú, Ricardo, no habla francés. El Semasaín lo pones al servicio del Frente Nacional, por la política, por todo esto, ¿verdad? Porque te simpatiza Marine Le Pen, su política, la defensa a Francia, ¿no? Todo esto, ¿no? Bueno, y le desea a Ricardo que, bueno, que gane en las regionales, el 6 y el 13, y en el 2017, las nacionales. Bueno, ya di que, lo ya di, we, que tú le, son ONG, su ONG, su ONG, por el, a ver la ONG le protege a la Frontal Nacional, también la Frontal Nacional, we, y el cheque es el selector por la Frontal Nacional, y él di que, we, que, él, él di que le próximo, le próximo, sí, si le próximo 13 de diciembre, su engañe a la Frontal Nacional, y a ver, y para él, el 2017, la presidencia, we, y yo he dicho, eh, todo esto. Pues, je, eh, we, césar, je, 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 creo que la Frontal Nacional sea la solución de la Francia, y je creo, eh, que el Partido Socialista se troban bases sur la tierra, y cherche de solución, y sé por ça que son pactes a ver la mosqueta, que la mosqueta, eh, l'islam, le procede bien proteger por la Mary de Paris, porque la Mary de Paris, y le pa' allí el Ramadán, eh, Ana Hidalgo, y sé por ça que son fermés, dos mosqueta, y te te le di a tu le monto que son alealas mosqueta, le di que son a Fer de Travó, y sé por ça, eh, le, eh, le Partido Socialista, echeche de popularité, y de queribituité, y por las tres mostrubas mosqueta que son fermés, eh, yo creo que ese es el solomón política, y apres de las elecciones, son huber bien las mosqueta, y son bien montelislam. Versi bien a tu, muchas gracias a todos, si hubo lecha, chancho, somos personas, usalea, tulera, asociado, me está Carlos Alberto, costa suave pata, ha hecho otro intento, defensa de la iglesia católica, María L.P. en contra del terrorismo, Jerusalén, Jesucristo, proyecto de muriduía,